Vaya que la modificación al reglamento de policía y buen gobierno de Guadalajara trajo consigo bastante polémica y además la manera como en algunos casos se interpretó hizo que hasta Guadalajara pintara en medios internacionales. El análisis sobre este tema hoy nos lo ofrece la doctora Marielena Hernández, a quien agradecemos como de costumbre en este espacio. Muy buenas tardes. José Ángel, Josefina y a toda la audiencia de Señal Informativa. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad de apenas iniciar lo que sería una reflexión sobre un tema muy importante, la distorsión informativa en este caso sobre la reforma al artículo 14 del reglamento de policía y buen gobierno en Guadalajara, porque tal como tú lo dijiste, estamos en boca de todo el mundo. Ni el mazapán gigante, ni el guacamolote de hace un año, ni la feria del mariachi habían puesto el nombre de Guadalajara tan rápido en el mundo como el mal manejo informativo de la mayoría de los medios y las reacciones inmediatistas, desinformadas y contradictorias en redes sociales principalmente de los ciudadanos ante la reciente aprobación en el cabildo tapatío de la reforma al artículo 14 del reglamento de policía y buen gobierno de Guadalajara, que todos deberíamos consultar para darnos cuenta de las razones por las cuales es necesario darle modificación, no nada más a la redacción de este tipo de documentos, sino también al sustento que muestren una nueva cultura al respecto. Bueno, en el argot periodístico se dice que la nota, ponemos entre comillas la nota, sobre un acontecimiento público, es lo que cumple con criterios de noticia, lo que es nuevo, lo conflictivo, lo que trasciende, lo que genera impacto, pero también lo que sorprende y lo que interesa a un gran número de personas, entre otros criterios para decir que algo es noticia. En este caso, si usamos el argot la nota sobre la reforma al artículo 14 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara, la nota fue, si no hay denuncia, no habrá falta administrativa por sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo de índole sexual en vía pública o terrenos baldíos, centros de espectáculos, interiores de vehículos o lugares particulares con vista al público. El artículo reformado continúa así, será falta siempre y cuando se realice mediante petición ciudadana. Es importante decir que el fragmento del artículo 14 del que hablamos está mal redactado. En esta reforma está mal redactado, ojalá lo puedan componer, pues la falta no la puede realizar la petición ciudadana. La falta no se puede realizar. Lo que aquí están diciendo es que será falta, quieren decir, como dicen, lo que quieren decir, es que será falta administrativa con intervención de los cuerpos policíacos siempre que haya de por medio una denuncia ciudadana. Pero eso no es lo que nos interesa ahorita. Es claro que ese fragmento quedó mal redactado. La reforma al artículo no fue solamente eso, pero la difusión distorsionada, tendenciosa, morbosa, poco ética de la mayor parte de los medios locales, nacionales y sí internacionales, redujo el cambio al artículo 14 a la frase que más vende, a la que más clics genera en sitios de internet y a la que da para seguir hablando sin conocer, pero apoyados en el clásico, es que salió en las noticias. Es decir, debe ser cierto. Y a partir de allí sacamos nuestras conclusiones, damos nuestros veredictos y mandamos quemar brujas. La distorsión informativa de este tema importante debe suscitar preguntas en torno a cómo se informa la mayor parte de la gente, cómo se desinforman y quiénes contribuyen a mantener la baja educación entre los ciudadanos para interesarse en asuntos públicos y para que participen en los debates de manera útil, no solamente mediante opiniones inmediatas, sin reflexión y sin información. Entre los numerosos medios que publicaron algo relacionado con la reforma del artículo 14 del reglamento citado en Guadalajara, hubo muchos, muchísimos a los que podemos calificar de escandalosos. Hubo varios a los que podemos nombrar como moderados y hubo pocos, que yo diría, bien situados. Solo para que recordemos lo escuchado y lo leído, pero por favor con ojo crítico, quiero repasar algunos titulares. Los escandalosos. En Guadalajara se permite tener relaciones en la vida, en la vía pública. Es que está con signos de admiración, por eso grito. Esto es en el debate de Sinaloa. Y continúa. No es broma. Y termina. Sí, usted leyó bien. Bueno, Telemundo, que es un medio estadounidense para la comunidad latina y podemos imaginar que tiene repercusiones entre sus redes. Sexo en la calle. Aprueban polémica ley en México. Y la descripción inicial de la noticia dice mantener relaciones en la vía pública de Guadalajara está permitido. Sí, sí agrega si nadie presenta queja, pero incluye lo que facilitará a los violadores y pederastas que abusen de sus víctimas, según opinión de un ciudadano. Noticieros Televisa vía El Sol de Puebla dice así. Será legal tener relaciones sexuales en vía pública en Guadalajara. Es una nota breve, sin contexto, que solo enfatiza la frase polémica. Hay muchos más con ese tono. Entre los moderados, liberalizan relaciones sexuales en la vía pública en Guadalajara. Esto no deja de ser impreciso. Quizás por la tendencia en los medios a usar titulares cortos más que explicativos, queda, por supuesto, esta falta de precisión. Y dice, no habrá sanción para quien tenga sexo en la vía pública, lo cual también es impreciso. La nota en general es medianamente buena porque menciona el motivo principal de la reforma, que es el de evitar la extorsión a jóvenes por parte de policías corruptos, pero contribuye a la confusión. Y como este, también está el del Universal. En Guadalajara, tener sexo en vía pública será sancionado solo con denuncia. En el manejo informativo general podemos leer en el Universal propicia el morbo y promueve la denuncia. Vayan, digan. En el primer párrafo del Universal hacen énfasis en el exhibicionismo, lo cual también genera distorsiones con respecto al motivo, a los principales motivos de cambio en este artículo 14. Los actos de exhibicionismo o sostener relaciones en vía pública solo podrán sancionarse si existe denuncia de por medio. Bueno, cerremos con algunos de los bien situados. Está, por supuesto, la nota de Celia Núñez, Canal 44. Guadalajara aprueba reforma para que relaciones sexuales en vía pública sean sancionadas solo mediante denuncia o presunción del delito. Es una nota medianamente desarrollada, pero moderada. Univisión. Para evitar extorsiones policiales, vean cómo cambia el foco en la importancia que le dan los medios a uno de los valores noticia. Para evitar extorsiones policiales, Guadalajara modifica ley sobre parejas que son sorprendidas teniendo sexo en la vía pública. No es que se haya legalizado tener sexo en la vía pública. Este texto de Univisión enfoca el problema, pero también es imprecisa, porque no hay ninguna ley sobre parejas sorprendidas teniendo sexo. Luego, en el caso del informador. El informador es uno de los pocos medios que contextualizó más el trabajo. Digamos, con testimonios de jóvenes que fueron extorsionados por policías por el solo hecho de encontrarse juntos en la noche y en lugares no concurridos, sin que hubiera falta ninguna a la moral. El informador va explicando el propósito de la regidora Guadalupe Morcín de poner un dique para evitar el abuso de elementos policíacos. El titular dice así, jóvenes padecen extorsiones de policías por faltas a la moral. Ni se legalizan las faltas a la moral, ni se está abriendo Guadalajara como si fuera el Ámsterdam latinoamericano. Adicionalmente, el informador ofrece datos estadísticos que muestran la baja incidencia de las llamadas faltas a la moral, tanto en Guadalajara como en Zapopan, en donde las faltas administrativas más comunes son orinar y tomar bebidas sombregantes en la vía pública. Así que hay un mensaje a los escandalosos y a los desinformados. No se preocupen, Guadalajara no ha dado licencias libertinas a nadie. Periodistas o medios explotadores del morbo piensen más que quieran lograr, solo tráfico en sus sitios de Internet o quieren contribuir a cambios sociales que protejan sus derechos humanos, sí, también los suyos, y que disminuyan la corrupción institucionalizada. Un recurso extra mucho, muy valioso que utilizó el informador para contextualizar fue el podcast publicado en su nota, en medio de su nota que está en línea, como parte de lo que en el informador se llama el tumbaburros, explicación de la noticia. Aquí analizan con Guadalupe Morfín, la regidora que propuso la iniciativa, las implicaciones de la reforma del artículo 14, que no se reduce a no sancionar a los jóvenes o personas que estén manifestando su afecto en vía pública a menos que sean denunciados. No es nada más eso. El podcast del que hablo, en el tumbaburros, dura 14 minutos. Es posible que muy pocos ciudadanos de a pie lo vayan a consultar, pero ahí está el mejor tratamiento local al tema. En verdad, les invito a buscarlo. Pueden conocer incluso la presentación de la noticia en distintos medios electrónicos, demasiado escandalosos, y se pueden divertir o se pueden enojar. Les comento que esta entrevista que hicieron Eliseo Mora y Jonathan Lomeli, tanto con Guadalupe Morfín como con la reportera del informador Ilse Martínez, que cubrió en el Congreso la nota, nos permite escuchar de manera muy detallada a Guadalupe Morfín, tranquila, no como en otros medios, en donde también se le invitó, pero el tipo de preguntas que se hace propician a veces respuestas menos imprecisas. Estoy segura de que todos deberíamos escuchar la entrevista a Guadalupe Morfín en el tumbaburros con Eliseo Mora y Jonathan Lomeli, porque es verdad que entre otros medios, la regidora, digo, que en otros medios la regidora no tuvo tanta claridad ni tanto tiempo para explicar lo que aquí se hace. Este es el comentario. Queda simplemente esbozada la preocupación por esta desinformación que causa la distorsión informativa ante temas de debate público tan relevantes. Pues vaya, acotaciones pertinentes. Importante hacer notar lo que hizo falta, doctora, y los excesos en los que también se incurrió cuando se trató de difundir la noticia. La verdad es que sí se tiene que hacer una reflexión en mea culpa. Y nosotros agradecidos, muy amable. Encantada, gracias a todos. Muy buenas tardes. Es la doctora Marilena Hernández. Vamos a la pausa. Continuamos. Gracias. Gracias por ver el video.